Dejarte ir sería morir Y hazme sufrir, puedo vivir En lágrimas, en lágrimas Todo comenzó como la historia que llamamos el amor Donde tú y yo nos entregamos cuerpo y mente y sin razón Comenzaste a comportarte de manera inusual Palabras que pronunciaste no teníamos que escuchar Tal vez todo fue un error y no fue culpa del amor Por fin me he dado cuenta, soy adicto al dolor Dejarte ir sería morir No respirar nunca más Hazme sufrir, puedo vivir En lágrimas, en lágrimas Sé que con el tiempo hará que todo, todo esto sea peor Buscaré una excusa, un motivo, encontraré una explicación Para estar contigo y mirar que la solución No estaba en el castillo, simplemente en alejarnos tú y yo Tal vez todo fue un error y no fue culpa del amor Hoy por fin me he dado cuenta, soy adicto al dolor Dejarte ir sería morir No respirar nunca más Hazme sufrir, puedo vivir De lágrimas, de lágrimas Dejar de ir sería morir Y hazme sufrir, puedo vivir Y hazme sufrir, puedo vivir Dejar de ir sería morir No respirar nunca más Hazme sufrir, puedo vivir De lágrimas, de lágrimas Quiero esperar sin preguntar De lágrimas, de lágrimas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!